Bueno, Pedro, gracias por dejarme entrar acá en este territorio donde te toca desempeñarte trabajando hace 40 años ya. 40 años, sí. Del 77 a la fecha. ¿A los cuántos años empezaste a trabajar en el municipio? A los 20. ¿Cuál era tu primer trabajo? ¿Cuál era la primera tarea que vos empezaste a realizar? La primera tarea era en la bajada de canales, hicimos una excavación, una zanca que está ahora todavía. Hicimos con pico y pala. ¿Dónde estaba ubicado el lugar donde vos arrancaste? ¿En este mismo lugar? ¿Había otro lugar? No, en el Corralón. ¿El Corralón estaba siempre en el mismo lugar? En el mismo lugar siempre, sí. Ahí yo arranqué. Y de ahí vine para acá, al departamento Vial. ¿Era personal del Corralón cuando arrancaste? Sí, personal del Corralón. ¿Y cómo se te dio? ¿Cómo entraste? ¿Fuiste a buscar trabajo? ¿Hubo algún tipo de ofrecimiento? No, no. Por intermedio mi viejo. Mi viejo trabajaba en la municipalidad y yo trabajaba de changarí nomás. Y me consiguió ahí que vaya y bueno, hasta hoy. ¿40 años? 40 años. ¿Quién estaba intendente cuando entraste? Rocina. Rocina estaba y después vino Bacaro. ¿Pasaste por varios intendentes? Sí, varios, varios, varios. Varios intendentes. Después la democracia empezó el doctor Cardoso. Ajá. Fue el primero. ¿Qué recordás de cada uno de ellos? Más que nada el jefe de tu área que te tocó trabajar. Y gracias a Dios hasta hoy fue un recuerdo de todo, de todo. Todos fueron compañeros conmigo. ¿Quién era tu jefe de área cuando arrancaste? Era Germán Caballero. Ajá. ¿Y después fueron pasando muchos? Después fue Pichón Quintana, no sé si se acuerdan de él. Fue Pichón Quintana, la terminal cuando estuve yo. Yo estuve también ahí. Ajá. Lo único que nos hice en la municipalidad es de barrer la calle. Lo demás trabajo hice todo. ¿Pasaste por todos los lugares? Todos los trabajos. Levantar basura, con el compactador, corriendo atrás, el camión. ¿Y ahí cómo está conformada tu familia? Y está conformada por... Tengo tres hijos, tres hijos varones. Uno está acá, trabajando en la municipalidad. Ajá. Y después los otros son panaderos. Uno es Borgo y el otro está en Buenos Aires. Toda una vida, prácticamente, dentro de lo que es el ámbito municipal. Bueno, ahora este viene a ser el terreno de vialidad, ¿no es cierto? Sí, este era de vialidad, sí. Era de vialidad y quedó a la municipalidad. Ajá. Y ahí empezó, había un camión acá y me llevaron al corralón. Ajá. Y hoy, ¿cuál es tu trabajo actual, hoy en día? Hoy manejo una retroexcavadora. Una retroexcavadora. Sí. ¿Qué tipo de trabajo realizan acá en la ciudad, que por ahí la gente no saben qué es lo que hacen con este tipo de maquinarias? Sí, bueno, con esta se hace zanjeo, se coloca tubo, se carga tierra, escombro, piedra. Mucho dolor de cabeza este tipo de máquina, ¿o no? Y no, no, porque ya estamos ya con hermanado con él. Y en los comienzos, ¿cómo era un poco, no? Porque la tecnología hoy en día, estas maquinarias, no tienen... Esta es la tuya, ¿no es cierto? La actual, con la que estás trabajando. Sí, esta. Esta era la Yondil A310, con esa estoy. ¿Tiene una tecnología que, bueno, cuando arrancaste seguramente no había? No, claro, era una Yondil A309. Con esa que aprendí a trabajar. Después vinieron la casa y así. Después ahora vino esta. De esta no lo quiero desprender, porque es completa. ¿Y te tocó quedarte en el campo, empantanado, algunas ruedas que se reventaron? Ah, no, eso sí, siempre. Estuvimos trabajando en el campo y se pincha una manguera, reventa una manguera, pincha una cubierta. Tenés que andar haciendo dedos por ahí, si no tenés... Bueno, antes no había celular. Ahora hay, pero bueno, la señal en esos lugares es complicada. Por ahí no tenés señal, tenés... Sí, sí, es complicado. Pero siempre nos bañamos para arreglarle. Bueno, y hace unos días llegó un reconocimiento por parte del municipio, en tu persona, en estos 40 años de trayectoria, ¿no? Sí. Sí, el intendente, el ingeniero Carcaño, me hicieron un recordatorio, me entregaron una placa. Estoy agradecido a eso. Por lo menos me queda un recuerdo. Y todavía te quedan años para estar acá adentro, recién hablábamos, me decías que no estás todavía en edad de jubilación. No, no, y todavía no pienso para jubilarme, no, porque no estoy en edad y otros... Tengo, pero todavía pila. Y aparte, digamos que pasaste gran parte de tu vida, un poco... Es prácticamente estar constantemente acá, en el corralón, en la calle, ligado al trabajo municipal. Siempre al municipal, siempre. En el campo, yo tenía temporada que estaba toda la semana completa en el campo, de lunes a lunes. Y trabajaba continuamente, corrido, viste, no parábamos ni para comer. A ver, principalmente en el 98, cuando estaba la creciente grande, viste, mucha gente estaba inundada, teníamos que darle la mano. Y así, a ver, hasta las 2, las 3 de la mañana, a las 5 de la mañana, por ahí te llamaban, tenés que ir. ¿Y estas inundaciones de este último tiempo, cómo lo viven ustedes? No, nosotros, ahora mejor, yo principalmente mejor. Ahora ya están los otros muchachos que están más joven que yo, están en eso. Yo por ahí le doy la mano, por ahí si tengo que trabajar con la máquina, si no, no. ¿Qué tipo de obra grande recordás? ¿No es cierto? Porque pasaron 40 años, seguramente obras de envergadura importante, que Bellavista fue creciendo hasta este momento. Hay gente que a veces dice, sí, concejales, concejales, nosotros sacamos tal proyecto para tal obra, pero bueno, el trabajo sucio lo hacían ustedes, ¿no? Nosotros, sí, nosotros. No, trabajo, eso tuve varios, cuando había incendios, así de, por ejemplo, la corriente, cuando se prendió fuego, todo. Ese era un trabajo riesgoso, pero supimos llevar. ¿Y qué otro recordás? Mi trabajo así, medio riesgoso, ahí en la San Jeor, que me largué ahí abajo, hasta ahí abajo, me largué, hice un camino y me largué ahí. ¿Qué tipo de trabajo realizaban? Más antes, más antes era todo, acarreo tierra, acopiar tierra, eso, asfalto. Me acuerdo que hacíamos asfalto con la máquina y acarreamos con la máquina, con la 309. Creció mucho Bellavista, ¿no? Sí, ahora sí, sí, yo solo salgo a veces a pasear por el pueblo y recorro y veo camino, que yo me acuerdo antes, cuando yo era chico, no había ni para, había para caminar nomás, un pasillito. Y ahora pasa con el auto, tranquilo. Y encima, ¿muchos de esos caminos realizados con tus máquinas? Con la máquina, sí con la máquina. La Córdoba, la Córdoba y la Bacá, eso hicimos todo con esta. Esta, sacar todas las montañas de tierra y después, después se va a la motoniveladora para dejar. Pero primero entra esta, después sí la motoniveladora. ¿El trato con la muchachada, cómo es? Bien, gracias a Dios, bien, bien, hasta hoy, respeto a los compañeros, espectacular. No puedo quejar a ninguno. Siempre al pie del cañón, cuando hay que salir a trabajar, se trabaja. Cuando hay algún momento de recreo, seguramente charlar, contar anécdotas. Claro, claro, yo durante los 40 años, yo vengo media hora antes en el trabajo. Yo estoy acá adentro de las 6, yo estoy 5, 20, 25, yo ya estoy acá. Pasamos 4, 5, venimos acá y conversamos y qué sé yo. O sea, es una costumbre. Es una costumbre, sí. Es una costumbre que tenemos, son 4 o 5 compañeros y estamos temprano. Bueno, Pedro, querer agradecerte, queríamos conocerte después de este reconocimiento. No es poco, ¿no? Estar 40 años en un trabajo, obviamente que es buena hora este reconocimiento que llega y seguramente la satisfacción tuya de que las cosas salgan de la mejor manera posible en los trabajos, ¿no? No, siempre fue eso, para mí. Que salga, cuanto mejor me sale, mejor para mí. Y cuidar mi herramienta, mi trabajo. Sobre todo tu herramienta, porque vení mañana y decí, bueno, me voy, le doy arranque y salgo a trabajar. Eso es lo más importante para mí, porque como no quiero estar así, al pedo, ¿viste? Mi trabajo es para mí todo. Mi segunda casa. Efectivamente. Acá mi segunda casa. Pedro, muchas gracias, ¿eh? Listo. No tiene por qué. Bueno, felicitaciones. Gracias. Gracias. Gracias por ver el video.